Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo la videoreseña de un amor oscuro y peligroso. Dentro de unos 300 años el mundo será dominado por los vampiros. El rey de los vampiros mirará a los ojos a Evelyn, la protagonista de esta novela, y dirá, me he enamorado de ella, quiero vivir con ella, casarme con ella y tirármela todas las veces que me dé la gana y por lo tanto voy a por ella. Y en eso consiste la trama de estas dos novelas. En esta primera parte es una historia bastante vacía con unos personajes bastante inocuos, planos y con falta de dinamismo. Y la historia sí tampoco tiene mayor complicación, es un chico que quiere a una chica, la chica no lo quiere a él, quiere a otro, entonces pues hay un conflicto claro de intereses. Es un poco difícil hablar de esta novela porque la historia carece absolutamente de argumento. Es una chica que no quiere a un tío que sí la quiere a ella y ese tío tiene más poder del que ella es capaz de manejar y se las tiene que ver con él. Se producen escenas de violación, tras violación, tras agresión física, psicológica y de todas las formas posibles. Porque al fin y al cabo es un intento de erodizar una relación tóxica. Aparte de eso, aunque lo intentan a lo largo de la novela y van añadiendo distintos elementos que van dándole cierto dinamismo, cierta profundidad a la historia, que van ayudando a que parezca una historia de verdad en una simple verborrea constante, repetitiva, con bastantes carencias, al final no lo consigue. La cuestión es que durante esta primera parte es solo eso, mucha miga, mucha verborrea, mucha repetición, muchísima repetición. Incluso de tanta repetición se produce eliminación de escenas, entiendo que se han eliminado escenas, que al final vuelven a aparecer. Porque como ha repetido tantas veces el mismo tema, se le tiene que quedar algún trazo, algún rastro de esa escena que ha desaparecido. Y va repitiendo todo desde el principio, va acumulando a cada capítulo, va rememorando todo lo que ha pasado en el capítulo anterior y en los anteriores. Entonces es muy cansina. En esta segunda parte da la sensación al principio de que va a intentar retomar desde una perspectiva nueva la historia, sin embargo lo único que hace es dar continuidad. Ya es más de lo mismo a la primera, mucho menos de la parte realmente interesante de ese añadido, de ese extra que le da un trasfondo, una trama, un argumento, va desapareciendo a lo largo de las páginas, se van añadiendo elementos nuevos que tienen mucho más que ver con esa faceta telenovelesca y con esa necesidad de ensalzar una relación romántica tóxica. Eso va haciendo que la historia se vaya agriando cada vez más, se van sucediendo esas escenas, como digo, de violencia, de agresión. La protagonista parece que retoma un poco el autocontrol. Es una protagonista que a lo largo de toda la biología lo único que hace es repetirse un mantra constantemente. Lo único bueno que tiene la novela es su negativa a ceder, pero por lo demás no tiene nada. Todos los argumentos y los hilos que empieza a desarrollar quedan absolutamente obnubilados por el final. No tiene ni pies ni cabeza, no está conectado con nada, sale de la nada y termina en nada. Todas las mil páginas que te has llevado antes en las últimas 60 páginas quedan anuladas. En definitiva, tiene unos personajes muy planos, tiene un montón de clichés, no desarrolla absolutamente ninguno de los argumentos que da, tiene un montón de buenas intenciones, argumentos que son propios del buenismo, pero no profundiza en ninguno de ellos, queda todo muy superficial, muy puesto para intentar darle ese trasfondo, esa impresión de ser una novela más allá de las simples escenas eróticas. Y no sé, me parece un enaltecimiento de la agresión sexual muy exagerada. Es todo muy gratuito, muy necesario, incluso la historia en sí, la novela, no tiene mucho sentido. Incluso la parte que tiene más jugosidad, que es todo ese conflicto de los seres humanos dominados por los vampiros, la libertad de los humanos, etcétera, etcétera, de ese argumento, es totalmente innecesario para la historia, como muchísimos de los argumentos que esgrime. En general, son unas novelas que tampoco están muy bien escritas, porque la realidad es que la prosa de la autora es bastante chabacana. Esa sensación queda ahí. Por más que he intentado darle un poco de cancha, darle un poco de espacio a la novela para que se desarrolle y para que tenga esa eclosión, al final la ha terminado decepcionando, pero porque ha cogido todo lo que tenía entre manos, lo ha bajado, lo ha tirado de la mesa y ha puesto algo totalmente distinto. En las últimas 60 páginas ha hecho borrón y cuenta nueva. En general, es una historia bastante decepcionante desde mi punto de vista. Sí que le puede gustar un tipo de lector en concreto, echadle un buen vistazo. Aseguraos de que os mola ese tipo de novelas. Me he ido por ello si os apetece, pero personalmente creo que es un tiempo que podéis invertir en otras novelas mucho más interesantes, con mucho más contenido y que os van a transmitir muchísimos valores, mucho más entretenidos y mucho más importantes que estas novelas. A pesar de todo lo que envuelve a la historia y todo el desarrollo que ha tenido la novela, yo creo que al fin y al cabo es una autora que tiene algo de potencial, porque si ha conseguido escribir mil y pico páginas de historia, que haya gente que esté pendiente de saber qué va a pasar al final, es que ha conseguido distribuir bien los puntos de clima, aunque sean en un contexto bastante pospinoso. Pero ha conseguido dar con la estructura adecuada para que el lector se mantenga pendiente y esté atrapado en la ordidumbre de la trama, aunque estas no existan, o sea que algo de potencial tiene que tener la escritora. Sin embargo, esta historia no me parece que valga nada. En definitiva, si habéis leído estas novelas, os animo a que dejéis abajo vuestras impresiones. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Gracias.